Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 No me haya faltado nadie. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a presentar dos temas. El primero, el secretario de Economía va a presentar un ejercicio que ha estado realizando la Secretaría de Economía, un avance de este ejercicio de qué implicaría para Estados Unidos si llegaran a subir los aranceles. Y en segundo lugar, la maestra Altagracia Gómez Sierra nos va a presentar en qué consiste el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, que junto con Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía, Agricultura y Desarrollo Rural y otras secretarías del Gobierno de México estamos construyendo conjuntamente el Plan México, que va muy avanzado y que es lo que nos va a permitir en adelante, y no solamente nuestros sexenios, sino mucho más, un plan de desarrollo para nuestro país de inversión privada y de desarrollo regional. Entonces, le paso el micrófono a Marcelo Ebrard y después a Altagracia. Gracias. Con su permiso, presidenta. Con su permiso, presidenta. Distinguidas, distinguidos invitados. Felicitar a Altagracia y a todas y a todos ustedes que van a integrar a partir de hoy el Consejo, va a ser un gran aliado de la Secretaría de Economía. Brevemente, como nos lo pidió la presidenta Sheinbaum, presentarles cuál sería el impacto en Estados Unidos. Bueno, primero recordar el precedente. Por supuesto que hay un precedente remoto, que es la política que se siguió en los años 30, a partir de 1930, y que provocó en aquella época muchas dificultades porque se inició una guerra comercial que a la postre redujo el comercio y provocó muchos problemas. Pero el más reciente, relativamente, fue en 1971, con el presidente Richard Nixon. Él anunció un arancel de 10 por ciento a las importaciones de todos los países prácticamente, fue un arancel general, para negociar modificaciones a las políticas cambiarias de sus socios comerciales. O sea, fue un objetivo transaccional. Pongo 10 por ciento porque quiero que mis socios hagan modificación en su política cambiaria. Estas medidas generaron qué cosa. Primero, incrementan los precios de los productos importados inmediatamente y una reducción en el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses. Entonces, no lo pudieron mantener mucho tiempo por esa razón y duró más o menos cuatro meses. Ese sí fue temporal y sí tuvo costos importantes para el consumidor norteamericano. Hay que estimar que ahora los efectos serían mucho mayores, porque en 1971, no sólo porque allí era 10 por ciento y ahora se habla de 25 por ciento, sino porque en 1971 Estados Unidos solamente importaba 3.4 por ciento de su Producto Interno Bruto y hoy importa 12.7 por ciento, casi 13, o sea, cuatro veces más grande. Entonces, en aquella ocasión fue 10, ahora sería 25. Y además de eso, de esa diferencia muy grande, más el doble, las importaciones han crecido cuatro veces, entonces el impacto sería cuatro veces mayor, más el doble. La siguiente, por favor. Ahora, ¿a quién afectan estas medidas? Porque hablamos de países, pero sí, ¿qué empresas? México y Estados Unidos han construido, Canadá también, también países europeos, también Japón, Corea del Sur, otros aliados, han construido uno de los conglomerados industriales y tecnológicos de los conglomerados industriales y tecnológicos. Entonces, el primer impacto que tiene una tarifa, que es un impuesto, pensámoslo como impuesto, un arancel es un impuesto, va a ser el impacto a las principales empresas de los Estados Unidos en México, particularmente en la industria automotriz. ¿Por qué General Motors, Stellantis, Ford? Bueno, aquí está la asociación, está el American Chamber. ¿Por qué razón? Porque son las tres empresas establecidas en México. Por cierto, recordar que la primera planta de Chrysler se fundó hace 80 años en México, en México. O Ford Motor Company llegó al fin, casi hace un siglo. Entonces, estamos hablando de empresas que forman parte y son comunes, ayer decía la presidenta, son empresas comunes en función de esa integración, esa antigüedad y que producen un número impresionante de vehículos y son competitivos con todo el mundo. Entonces, ese impuesto, imagínense 25 por ciento, la primera afectación son esas empresas que son las que más exportan. Entonces, cuando dice el presidente Trump, voy a ponerle a México 25 por ciento porque exporta demasiado a Estados Unidos, lo que está diciendo es, dear fellows, we are going to impose, vamos a ponerles un impuesto a las empresas norteamericanas más importantes del mundo, de 25 por ciento, porque producen en México y exportan a Estados Unidos. Y si hubiese, por parte de Canadá y de México, que poner otros impuestos similares, que es lo que esperan muchos comentaristas, Financial Times, Wall Street Journal, en fin, porque es lo que ha pasado siempre, también se afectaría a estas tres empresas. ¿Por qué? Porque son las que más exportan a México partes automotrices. Estamos muy integrados, traemos unas cosas de Estados Unidos, otras las producimos aquí, las integramos y ustedes lo ven como un producto final. Entonces, es un impuesto que afecta primordialmente a este complejo industrial y tecnológico, cuyos principales exponentes son estos tres grandes grupos de los propios Estados Unidos. La siguiente, por favor. O sea, es un tiro en el pie. Los impuestos, digo impuestos, ya expliqué, porque un arancel es un impuesto, los impuestos propuestos, o sea, el 25 por ciento tendrá un impacto directo en las empresas, porque equivale a duplicar el impuesto sobre utilidades. ¿Cuál es el impuesto sobre las utilidades en Estados Unidos? Para Ford, General Motors, Stellantis y otras empresas. Imagínense todas las autopartes, ya no les puse toda la lista porque no me cabe aquí, son millones de empleos en Estados Unidos. Entonces, pagan ahorita, esta es su estructura, el producto de este producto, el 21 por ciento lo pagan en utilidades, impuestos, de repente le pones 25. Entonces, el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400 mil empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? Pues hemos en los Estados Unidos, 400 mil empleos en Estados Unidos. ¿Se perderían esos empleos? Y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy esta mañana, porque es lo que nos pidió la presidenta. Entonces, la estimación la hace la Secretaría de Economía con la consulta a la industria automotriz y de autopartes y todos los empleos generados. Esto es Estados Unidos. Entonces, se le coloca 25 por ciento de impuesto a las empresas que ya describí principalmente, aunque hay muchas otras, pero principalmente a esas, y puede afectar a 400 mil empleos en los Estados Unidos. Ese es el impacto, estimado, presidenta, que hemos podido calcular del anuncio a esta fecha. Bueno, la que sigue, por favor. Hay que considerar que el 88 por ciento de las pick-ups que se venden en Estados Unidos provienen de México, 88 por ciento. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden son, otra vez, General Motors, Ford, Estelantis, en diferentes proporciones. Todas ellas… Ojo, esto se los pregunté ayer. ¿Cuál sería el impacto de una tarifa impuesto, ya dijimos, de 25 por ciento, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos tres mil dólares por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como explicarle a las ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. La que sigue, por favor. Ahora, nuestra visión, lo que nos ha pedido trabajar la presidenta Sheinbaum. Bueno, el comercio en la región… ¿Qué le vamos a plantear a la nueva administración? ¿Hacia dónde vamos a trabajar? ¿Qué nos pidió la presidenta? El comercio intrarregional entre México, Estados Unidos y Canadá, de enero a septiembre de este año, es de mil 776.5 billones de dólares. Más o menos para darnos una idea, es un tercio del PIB mundial lo que genera nuestra región. Entonces, en la mesa hay como dos alternativas. ¿Nos podemos fragmentar y dividir con acusaciones y tarifas? Podemos hacer eso, si queremos, porque si nos ponen una tarifa, nosotros ponemos otra y Canadá pone otra, pues va a ser una división de no nunca acabar. O construimos juntos una región fuerte, competitiva y preparada para liderar el futuro y competir con otras regiones. México, por supuesto, y nos pidió ya la presidenta que trabajemos eso y vamos a trabajar con todas todos ustedes, es crear una región más fuerte y no un conflicto y una división. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es la propuesta que México va a preparar para esto? Primero, tener estabilidad regional. Hay que cooperar en seguridad, en migración, en gobernanza, en muchos temas. Estabilidad regional. Segundo, prosperidad compartida. Esto nos ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum que debe ser el objetivo de los tres países lograr esto. Todo lo que vaya contra la prosperidad compartida no funciona. Todo lo que sean impuestos innecesarios, encarecer productos, dificultar producción, va en contra de la prosperidad compartida que queremos. Aumentar la competitividad global. Bueno, que las tarifas nos fragmentan, dificultan la tarea de las industrias, hacen que se pierdan empleos, se pierde la competitividad y se afecta tanto Estados Unidos en primerísimo lugar, pero también a los demás, a México y a otros socios. Entonces, ¿debemos qué hacer? Pues optimizar las cadenas regionales de suministro, mantener costos bajos, garantizar que nuestros productos lideren los mercados globales y trabajar en equipo, no dividirnos. Esto tiene muchas simpatías en México, en Estados Unidos y también en Canadá. Y pensamos que es una ruta adecuada, inteligente para la circunstancia que está viviendo el mundo. Muchas personas me han llamado del anuncio para acá, presidenta, para mostrar su disposición, desde luego toda la industria automotriz, pero no sólo la industria automotriz, la aeronáutica, la producción agropecuaria. Bueno, todas las ramas financieras para apoyar la propuesta de México tienen un apoyo impresionante, muy amplio en los Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, presidenta, estamos ya trabajando en esto, en la línea que usted nos dio y también estamos acelerando las conversaciones con la Unión Europea para terminar la modernización del acuerdo con la Unión Europea y acelerar los acuerdos con países como Brasil, en Latinoamérica y otras instrucciones que nos ha dado la presidenta Sheinbaum. Ese sería mi reporte, presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Pues la idea de hoy es presentarles un poquito del origen de CADER, del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, las tareas del consejo y un poquito más sobre por qué elegimos a los 15 integrantes, consejeras y consejeros que elegimos para que nos estén apoyando en esta misión. Y el consejo en realidad tiene origen, hace exactamente un año que la presidenta hizo el honor de invitarme a un ejercicio muy plural que se inició en Diálogos por la Transformación, donde me pidió que coordinara la Mesa de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Y esa mesa partió de tres premisas que ella y yo compartimos como convicciones personales. La primera es que debía regresar la política industrial al país, que los sectores que más han crecido en el país en los últimos años, automotriz, aeroespacial, agroindustria en temas de exportación, incluyendo alimentos desde luego, industria química, etcétera, han tenido una política industrial definida y programas de apoyo que incentivan la inversión con dirección. Lo segundo era la importancia de la planeación, que el corto plazo no puede y no debe comprometer el largo plazo, por una parte, y que tanto la economía, el mercado y las empresas pueden y deben contribuir a resolver los problemas sociales, ambientales, locales y globales, y que en esto somos parte de la solución. Y en ese sentido era importante hacer una planeación sobre nuestros recursos naturales, sobre temas sociales y que esta planeación debía tener en cuenta vocaciones regionales. Y lo tercero era la convicción y es la convicción, sigue siendo, que es el momento de México en el mundo y el momento de las mujeres en México. Y en ese sentido, la relocalización de empresas, el New Assuring, como le queramos llamar, es una gran oportunidad en México para romper con el ciclo de bajo crecimiento, pero también de reproducción de desigualdades, que históricamente ha sido un gran reto y es ahora una enorme oportunidad para el país. Y en ese sentido se planteó la Estrategia Nacional de Relocalización y el Plan México. Y si bien es cierto que desde este año que hemos estado escuchándolos a todos ustedes, trabajando con más de 120 cámaras, asociaciones, en fin, empresas tractoras, OEMs, salió una crítica que además agradecemos muchísimo, las críticas nos enriquecen, edifican, en fin, en que quizá estábamos volteando a ver con algún tema de elevar contenidos locales y regionales o de sustituir algunas importaciones con países donde no se tienen tratados de libre comercio y o trato recíproco, que estábamos volteando a ver a los setentas o algunas décadas atrás. Y quizá fue la forma simplista en que se explicó, quizá no supimos decirlo bien, pero la realidad es que estamos viendo algunas décadas hacia adelante. Estamos viendo a esta década que viene, estamos viendo a 2026 y estamos viendo a décadas hacia adelante, donde vemos que si hay una visión integral del país, no sólo del gobierno, del país, que conforme academia, empresas y gobierno, y se trabaje junto hacia esa visión y donde estén alineadas las políticas públicas, los sectores prioritarios y la infraestructura estratégica, es una gran oportunidad la nueva forma de globalización entendida como regionalización, donde el mundo está operando en distintos bloques, para desarrollar a nuestros proveedores locales, para no sólo exportar más, sino exportar con más valor agregado, porque lo hecho en México desde luego es producto de excelencia o servicio de excelencia. Habiendo dicho eso, el Consejo tiene dos tareas fundamentales. Aterrizar la Estrategia Nacional de Relocalización y que se concreten inversiones privadas. Para ello hay diez propuestas que se estarán haciendo en temas de política industrial. La primera tiene que ver con el planteamiento de proyectos, esquemas de inversión mixta y cómo fortalecemos los corredores industriales y los polos de desarrollo, los polos de bienestar. La segunda y la tercera tienen que ver con el desarrollo de proveeduría local y regional, con lo que nosotros llamamos nuestro Plan C para pymes, cómo las capacitamos, cómo les damos crédito y cómo les damos acceso a canales de comercialización directa. Y desde luego, cómo visibilizamos y mejoramos prácticas de sostenibilidad. El lunes muchas de estas empresas nos estuvieron acompañando en la firma del Acuerdo Nacional para garantizar el derecho humano al agua, por ejemplo. ¿Cómo incrementamos montos de inversión y cómo incrementamos montos de exportación? Hay que duplicar programas de educación dual, carreras técnicas y certificaciones, reduciendo la brecha entre la educación media superior, la educación superior y el oficio, profesión o negocios de los sueños de nuestros jóvenes. Incrementar el registro de patentes. Somos uno de los países que más tiene ingenieros y que más tiene estudiantes egresados de carreras STEM y es momento que aprovechemos eso. Uno de nuestros grandes atractivos son nuestros jóvenes y nuestros jóvenes preparados. Desde luego, colaborar para reducir tiempos de inversión en conjunto con la Agencia de Transformación Digital. Potenciar programas de Banca de Desarrollo, que Banca de Desarrollo Secretaria de Hacienda será un gran, gran aliado para el desarrollo de proveedores. El análisis y la sugerencia de aranceles por la política comercial debe de ir acompañada de la política fiscal, donde, como sabes, tenemos tres decretos fiscales, el de Nearshoring, el del Corredor Transísmico y el de la Frontera Sur, y debemos de trabajar en conjunto en esta visión de largo plazo para México. Y la última es ser instancia entre la Administración Pública Federal y, desde luego, todas las empresas. El Consejo se integra por 15 empresarias y empresarios. Son ocho mujeres y siete hombres, y ahorita les explicaré quiénes son. Están también los integrantes del Gabinete Económico, está desde luego Economía, que además funge como Secretaría Técnica, pero también está Hacienda, esta Energía. Está la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología. Desde luego, nos acompaña Salud y sus órganos reguladores. Y la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones. Energía, desde luego, que además ha sido una gran, gran aliada y así lo seguirá haciendo. También tenemos representante de cuatro cámaras y asociaciones. El Consejo Coordinador Empresarial, que a su vez aglutina los organismos empresariales en México. Al American Chamber of Commerce en México, que también hoy tenemos por aquí a su representante. Al Consejo de Empresas Globales y a la Asociación de Bancos de México. El consejo también tendrá miembros especiales para el caso de tratar problemáticas y propuestas de temas de sus competencias. Y desde luego ahí están Agricultura, Turismo, en fin. Marina, para el caso de Corredor Transísmico. Y desde luego es muy importante, y así se dijo desde un principio, estarán presentes cinco instituciones académicas importantes en el país. La UNAM, el Politécnico. La UDG, que ahora tiene nueva rectora. El sistema de tecnológicos y desde luego el TEC, que es la universidad privada más grande en México y con quienes además hemos trabajado mucho. ¿Cuál es la forma de operar? Pues estaremos con reuniones trimestrales encabezadas por la presidenta. Y la idea es que también haya una junta de coordinación para cuando no esté operando el pleno. Y en la junta de coordinación hay un representante de la oficina de la presidenta, el maestro Lázaro Cárdenas. Habrá un representante de Economía, un representante del CCE y desde luego yo. Y tenemos siete formas de trabajo en donde estaremos dando seguimiento puntuales a los acuerdos que se tomen en estas reuniones de pleno. Uno, desde luego reuniones con presidencia, dos con la oficina de presidencia, tres a nivel secretarías, cuatro reuniones de seguimiento con los 15 empresarios que tenemos dentro del consejo para tratar temáticas regionales y sectoriales, porque todos ellos representan un corredor industrial, una región en el país o un sector prioritario, uno o más sectores prioritarios dentro del país. Y luego se me ha dado la enorme confianza y responsabilidad de tener un asiento como invitada en los consejos de banca de desarrollo para que se pueda precisamente impulsar el desarrollo de proveeduría local. Y en algunas de las empresas estatales o con participación estatal, pues para que podamos armar estos grandes planes de inversiones, como en el transísmico, como para detonar el turismo extranjero en el Tren Maya, etcétera, etcétera. También estaremos participando en los consejos, comités que aparecen en la legislación vigente a título de invitada. Y desde luego estaremos en el cuarto de junto para la revisión del T-MEC. Son importantes porque en estas cosas necesitamos tener una postura del país, necesitamos estar unidos, empresa, gobierno, academia y desde luego hay muchos beneficios si lo logramos hacer y lo vamos a lograr muy bien. Los empresarios consejeros cumplen con cuatro características. Representación. Hay representación de género, hay representación por región y hay representación por sector. Buena reputación y prestigio. Todos ellos tienen una gran trayectoria, tanto académica como empresarial, como social. Ayudan a sus comunidades, en fin. Tendrán un rol de facilitación. La idea es que podamos facilitar, que otra vez se puedan concretar estas inversiones que están llegando a México y que haya un soft landing de la política industrial que se estará planteando y que estará encabezando el secretario de Economía. Y desde luego de promoción. No hay mejor promotor que el que ya está invirtiendo y ganando dinero en México y que además está creando riqueza holística, no sólo financieramente, sino socialmente. Y en este sentido son los mejores promotores que tenemos del país para el mundo. Listo. ¿Quiénes son? Gina. Si quieres… Bueno, Gina no se necesita para… Pero hay Gina que está representando el sector inmobiliario y también el sector de educación superior. Gina es considerada la mejor representante de todas las empresarias de México. Incluso Forbes la ha considerado la mejor o la mujer más poderosa de todo Forbes español, digamos, que incluye a América Latina y España. Es consejera de Banco Santander, es representante de México en el G20, también es consejera de la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, se ha especializado en generar programas de liderazgo para mujeres y en vincular a la educación superior con la industria productiva. Y nos encanta su perfil y nos estamos muy agradecidos que haya aceptado. Blanca. Blanca tiene la empresa de proveeduría de servicios de tecnología de la información más importante de América Latina. Blanca nos acompaña desde Nuevo León. Compite con empresas en el mundo, en India, en Europa y desde luego en América Latina. Blanca tiene más de 15 mil trabajadores, ingenieros y en ese sentido Blanca también es una mujer admirable, un grandísimo ejemplo y nos podrá estar dando una guía en tecnologías de la información, que es uno de los grandes sectores en sus ocho subsectores con un potencial enorme de crecimiento en México. Está Pita de la Vega, que hoy no pudo estar por un tema de clima. Guadalupe de la Vega representa al grupo de la Vega en la frontera, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde tiene supermercados, tiene gasolineras, es especialista en desarrollo económico fronterizo, también es consejera de empresas como Fresnillo, como Peñoles, como City Banamex, miembro activo del Porter Economic Alliance Group, también del grupo de fútbol Club Juárez, presidenta del consejo de microempresas, que será uno de nuestros ángulos de enfoque y desde luego participa en muchas universidades y hospitales. También tenemos a Marielena Gallego. Marielena es presidenta y directora de Collection. Ella ha impulsado que vengan a México 300 empresas en sectores tan distintos como electrónicos, semiconductores, aeroespacial, dispositivos médicos. Fue una de las grandes impulsoras de que el tecnológico de Nogales iniciara una carrera de aeroespacial, que hoy permite que la industria aeroespacial en México sea una de las diez más grandes del mundo. Y bueno, sus empresas suman 90 mil embarques al año y es una grandísima representante de lo que se puede hacer para atraer inversión extranjera a México con alto valor agregado y cómo podemos vincularlo con la academia. Concepción Miranda de Aguascalientes. Concepción es una empresaria del sector de autopartes, automotriz y autopartes. Ella exporta a más de 100 países para clientes como Caterpillar, John Deere, Case New Holland, Cummings y bueno, verdaderamente ha conseguido ser una de las empresas líderes en el sector de moldeo rotacional. Ella nos importa muchísimo para el desarrollo de proveeduría Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en el sector automotriz, pero también en otros sectores, en los casos en donde se pueda replicar. Tamara es la única mujer directora general de un banco de los 50 bancos que hay en México. Tamara tiene experiencia en más de 500 proyectos de infraestructura. La infraestructura prioritaria es una prioridad para el próximo, para el país, no sólo para el gobierno. Y tiene especialidad en infraestructura para sectores de movilidad, salud, educación, agua y energía. Además, representa a un grupo que es una empresa 100 por ciento mexicana, pues que también tiene a Hospitales Ángeles, que es la red privada de hospitales más grande, a Turismo con el Hotel Camino Real, a Grupo de Medios, con Imagen. En fin, estamos felices que hayas aceptado. Ana María Macías. Ana María es una empresaria y ingeniera experta en temas de energía y en temas de mitigación de riesgos en hidrocarburos. Ella ha participado en el diseño y rediseño de 50 terminales de almacenamiento y reparto, estaciones de compresión de gas, estaciones de bombeo de crudo, gasolina y diésel y plantas de generación de energía eléctrica. Es la primera mujer representante de la Asociación Internacional de Hidrógeno, no sólo, digamos, de México, sino la primera mujer internacionalmente. Eres presidenta de la Asociación de Empresarios Sociales en Veracruz y también tienes una larguísima trayectoria, dos másters en reducción de riesgos para hidrocarburos. En fin, es un perfil que nos encanta y que seguramente aportará muchísimo a la mesa. El maestro Rodrigo Herrera. El maestro Rodrigo Herrera lo tenemos porque representa al sector de farmacéutica, liderando a Genoma Lab, que desde luego es una de las empresas farmacéuticas más importantes de México. Lo tenemos porque ha trabajado con científicos mexicanos en el desarrollo de patentes nacionales, que es una de las diez cosas que vimos. Pero también lo tenemos por su faceta altruista. Tiene 15 años desde su fundación impulsando el apoyo a zonas que han sido afectadas por desastres naturales. Y en ese sentido, ahora encabeza la iniciativa de Acapulco Brilla, en conjunto con 100 líderes locales y nacionales de Acapulco, para hacer el relanciamiento que Acapulco merece. Antonio del Valle, que nos ha estado ayudando muchísimo, pues representa al Consejo de Administración de Caluz. Caluz, a su vez, es controladora de compañías como Orbia, como Grupo Financiero BxMás, como empresas como Netafim, que trabajan en conjunto con comunidades, empresas y gobierno para que la agricultura sea una actividad mucho más sostenible y mucho más productiva. Tiene una trayectoria impecable en todas las áreas de negocio de su grupo, seguros y pensiones, fianzas, casas de bolsa, arrendadoras, negocios internacionales. Y también participa en patronatos, en el patronato del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, en fin. Es un gran ejemplo y es un gran aliado para el país. Don José Chapul, que nos representa tanto a la industria de turismo como a la península de Yucatán, uno de los empresarios más reconocidos en la industria de turismo. Él particularmente tiene hoteles en Quintana Roo, en Los Cabos, en el Caribe, pero también operaciones en Italia, Londres y Maldivas. Sus hoteles dan más de 15 mil empleos en la península de Yucatán y ha sido reconocido con el Premio Nacional del Ahorro de Energía, con la Medalla al Mérito Turístico, con el Premio de Filantropía. En fin, tiene una serie de reconocimientos a la gran trayectoria y en ese sentido estamos muy contentos de lo que nos pueda aportar. En turismo tenemos grandes planes para el mundial, para Acapulco y desde luego para la integración de más industria nacional. Lalo Atricio, que tampoco pudo acompañarnos hoy, pero estuvo el lunes con nosotros. Bueno, Lalo es consejero y presidente de Lala y además consejero de Aeroméxico. Pues Lala es una de las compañías más icónicas en temas de alimentos. Lalo tiene además una trayectoria de fundar y presidir la Fundación de Educación CER. CER es un modelo de escuelas que verdaderamente apoyan a los jóvenes y también está en consejos como Televisa, Grupo Financiero Banamex, Orbia, en fin. Estamos también encantados con él. Me voy mucho más rápido. Raúl de Acero. Estamos encantados de tener a una empresa siderúrgica 100 por ciento mexicana y familiar, una de las empresas más importantes para producción, comercialización y distribución de alambres y aceros largos, sustentables para México. Veinte plantas, treinta centros de distribución, tanto en México como a nivel internacional. Además, desde los ochentas has escrito sobre la necesidad de tener desarrollo industrial y crecimiento económico. Fundaste un centro sobre eso y además participas en el Centro de Ciencia y Tecnología en Nuevo León y eres un gran proponente de una alianza entre industriales, gobierno y academia. Juan Domingo, director general de José Cuervo, es la tequilera más grande y la más antigua del mundo. Nos encanta porque ha jugado un papel clave para crear, proteger y promover el tequila como denominación de origen, que es un proyecto que estaremos impulsando mucho de la mano del doctor Julio Verdegué y también de los pueblos mágicos en México, que desde luego estaremos impulsando. Han impulsado más de 10 mil 200 empleos directos, ocho mil de ellos en el campo, proyectos sociales en el ámbito de educación para las comunidades donde se trabaja y plantas de tratamiento de agua, generación de energía a partir de residuos, etcétera, etcétera. Don Armando Garzazada. Don Armando fue presidente de Alfa, tiene una amplísima experiencia en empresas en petroquímica, en autopartes, en alimentos, en telecomunicaciones y en energía. Además, estuvo presidiendo CAINTRA, que es una de las cámaras que más apoya en el tema de MIPIMES. También es miembro del consejo de la Universidad Rice, de la Universidad de Stanford y con fundador del CEO Dailo, tan importante ahora. Y pues son ellos los consejeros. Ya nada más les vamos a presentar un ejemplo de lo que se estará buscando hacer en cada sector con la Estrategia Nacional de Relocalización. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. La Estrategia Nacional de Relocalización tiene tres pilares, el de política pública, el de sectores estratégicos y el de infraestructura prioritaria. Y no los voy a explicar, pero dentro de la política pública estamos poniendo mucho énfasis en capacitación, en reskilling, en upskilling, en que nuestros jóvenes sean los jóvenes más preparados del mundo para hacer esa transición a su primer trabajo y que los que ya tienen su primer trabajo puedan tener movilidad social con base en nuevas habilidades. Promoción, que ya la toqué, colaboración, que es precisamente lo que estará haciendo el consejo, y coinversión. En sectores prioritarios pusimos 10, los que no están aquí no quiere decir que no sean importantes, con todos hemos estado trabajando, el sector juguetero, el sector mueblero, en fin. Y luego en infraestructura estratégica está la que da competitividad, la que genera bienestar, y muchas de ellas desde luego se combinan. Competitividad, cruces fronterizos, puertos, aeropuertos, ferrocarriles de carga, en fin, agua, energía, bienestar, escuelas, hospitales, todo lo que se requiera para que la inversión pueda tener un aterrizaje adecuado. Y en esta ocasión subrayamos aeroespacial, porque hoy vamos a correr… Adelante, por favor. Hoy corremos a Querétaro a inaugurar la primera… Una inversión de Grupo Safran, que es una empresa francesa, que es la empresa que más empleos genera en la industria aeroespacial en México, más de 14 mil empleos, que ha tenido una vinculación profunda con la academia, y donde nos hemos propuesto la meta de integrar todo un motor en México. Y eso es lo que vamos a inaugurar hoy en Querétaro. La industria aeroespacial es un ejemplo de una industria prioritaria, por su valor estratégico ha crecido 14 por ciento anual durante los últimos 20 años. Tiene una oportunidad enorme de incorporar al sector pyme, porque ahorita no hay… Teniendo más de 400 establecimientos aeroespaciales, no hay ninguno que tenga menos de 101 trabajadores. Contribuye a la balanza comercial, son inversionistas con mentalidad a largo plazo, cosa que nos gusta, y requieren alta especialización, que también nos gusta. Y bueno, y las metas a 2030, donde tenemos que incrementar al menos del 10 por ciento en contenido local y regional las exportaciones de la industria, que se dice fácil, pero en monto de inversión representa un logro importante. Y donde tenemos tres proyectos clave. Uno es liderar la primera misión 100 por ciento latina al espacio. Esto lo haremos de la mano del astronauta Katia, y la idea es que sea en 2027. Dos, la integración del motor completo en México, que precisamente hoy se anuncia la gran inversión por parte del Grupo Safran. Y tres, el satélite 100 por ciento mexicano, que ha anunciado la presidenta. Y son tres ejemplos en donde el gobierno estará trabajando de la mano con la iniciativa privada y desde luego con la academia. Y si le damos a la última, ya nada más se ven, pues qué acciones nos han sugerido para que Economía se coordine, para que Banca de Desarrollo se coordine, para que CFE se coordine, para que Conacyt se coordine y para que la Agencia de Transformación Digital se esté coordinando. Porque pues será un esfuerzo transversal, será un esfuerzo de todo el país, y si bien es un esfuerzo de muy largo plazo, se empezarán a ver los resultados en el corto y en el mediano plazo también. Pues agradecerle la confianza y listo. Listo. Vamos a firmar la creación del consejo. Gracias. 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 Bueno, pues solamente para cerrar, venimos trabajando desde hace ya muchísimos meses. Este consejo que estamos haciendo con empresarios de desarrollo regional y relocalización, vinculado con el Consejo Coordinador Empresarial, con otras cámaras del sector privado, no es un consejo más para vernos nada más, sino que ya tenemos un trabajo desarrollado que tiene que ver con los polos de bienestar. Si recuerdan, lo trabajamos y lo expusimos desde la campaña, que es el desarrollo regional del país a partir de sus vocaciones productivas, de los recursos naturales que tienen, de la infraestructura que vamos a desarrollar, de las escuelas que vamos a proponer, de las viviendas que vamos a construir y al mismo tiempo en estos polos de bienestar los 100 parques industriales, que ya tienen ubicación, ya tienen su vocación, ya tienen empresarios que los van a desarrollar, ya se habló con Comisión Federal de Electricidad, son parte de las carreteras que vamos a desarrollar. Es decir, es un plan integral del país en donde evidentemente el gobierno desempeña un papel prioritario de conducción, pero el trabajo que va a desarrollar este consejo evidentemente con las secretarías es impulsar los distintos proyectos del país que forman parte de esto que llamamos el Plan México. Si nosotros tenemos un plan, no es solamente esperar a que el mercado haga su trabajo, no es solamente las inversiones que haga el sector público, sino es un plan de desarrollo para el país que representa bienestar para los mexicanos y las mexicanas y sustentabilidad, es decir, protección del medio ambiente. Con ello están involucrados los aumentos salariales que vienen y todo el paquete de desarrollo económico del país. Por eso cuando nos dicen no les creemos que van a crecer al 2.5 por ciento, pues sí, créanos, porque tenemos un plan que no solamente es esperar a que lleguen las inversiones, sino potenciar el desarrollo del país a través de cadenas productivas que permitan también sustituir importaciones que se fabriquen aquí en México, ahí donde lo podemos hacer y eso genera estas cadenas productivas y también el valor agregado, que son temas que se han hablado desde hace mucho tiempo en el país, pero que ahora estamos poniendo en marcha con todos los empresarios y empresarias mexicanas que quieran colaborar con nosotros. Y frente en su momento a la revisión del tratado o los planteamientos que pueda hacer la nueva administración de Estados Unidos, pues estamos fortalecidos, estamos unidos y tenemos un plan. Listo. Listo. Adelante. Buenos días, presidenta. Hans Salazar de Noticieros en Redes, también buenos días al secretario de Economía, a Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo, empresarias y empresarios. Presidenta, de este momento que se está planteando todo esto y en respuesta que dio el día de ayer a la carta al presidente electo Donald Trump, también ya hay una declaración de un premier, que le llaman, que encabeza Ontario, la provincia de Ontario de Canadá, que literalmente dijo Compararnos con México es la cosa más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos a Estados Unidos. Obviamente es un tema muy claro contra México, anti-México, cuando a diferencia de este primer ministro llamado Doug Ford de Ontario, muy contrario a lo que aquí se ha planteado, a lo que el propio presidente López Obrador en su momento, cuando se impulsó el T-MEC, incluyó a Canadá, no se tenía contemplado Canadá y, sin embargo, abogó el presidente López Obrador para que se incluyera en el T-MEC, muy contrario a esta postura. ¿A qué le respondería, presidenta?, sería mi primera pregunta. Pues primero, como mencionas, hay que recordar que en el T-MEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes no lo puedan confirmar. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos, lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado, va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos. También había dicho el día de ayer a propósito de este tema, presidenta, que había también una carta dirigida a Trudeau. ¿La va a ser pública? Sí, la revisamos ayer porque la habíamos diseñado antes de que saliera la declaración del presidente Trump ayer. Entonces, la estamos reconfigurando frente a estas declaraciones y demás y esperamos el día de hoy o mañana más tardar poderla enviar. Mi segunda pregunta, presidenta, ¿qué mensaje le daría al país, a los empresarios, empresarias? Y lo digo porque ya también en la Cámara de Senadores parte de la oposición, no toda, hay una parte que está cerrando filas con usted frente a esta postura mexicana, a la clara carta que nos leyó el día de ayer aquí presente. Pero hay una parte de la oposición que incluso se pone del lado de Donald Trump en temas argumentativos, atacando en este caso a usted como presidenta y como la postura de México. ¿Qué mensaje le daría a la gente, a los empresarios, empresarias que también no tienen… bueno, tienen un nivel de micro, mediano, la gente que también le cree muchas veces mentiras que se producen a partir de los ataques contra usted frente a esta situación ante Estados Unidos? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, primero aquel que se pone del lado de otro país o llama a otro país para que… porque ayer lo leí, no voy a decir de quién, pero lo leí en algunas publicaciones en las redes sociales, pues ¿cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país, que fue electo o elegido democráticamente? Que lo contesten los mexicanos y mexicanas, ya lo vivimos en la historia de México. Y segundo, esta es una muestra con los empresarios y empresarias que están aquí, en donde hay algunos temas en los que no estamos de acuerdo y esos los discutimos y los platicamos y siempre dialogamos, pero estamos de acuerdo en una cosa y es sacar adelante a México. Y estamos de acuerdo en abogar porque no hay aranceles, porque afectan a empresas estadounidenses, afectan a empresas canadienses, afectan al consumidor, afectan a los pueblos. Entonces, esta es una muestra de que estamos unidos, que habrá cosas en las que no. Yo lo dije en la campaña, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y qué bueno, porque México es una democracia y podemos disentir. Pero hay que poner en lo que sí estamos de acuerdo. Ayer estaba leyendo en las redes también una publicación que hizo entonces, ni siquiera era candidato el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Cuando Trump va a hablar de México y quiere minimizar al presidente Peña Nieto y sale entonces el dirigente Andrés Manuel López Obrador a defender al país y a ponerse del lado de Peña, y tenía muchas diferencias con él. Pero en este caso hay unidad y eso nos fortalece mucho y vamos a salir adelante juntos, como siempre lo hemos hecho. Entonces, a empresarios pequeños, a los campesinos, porque el gobierno está para el bienestar del pueblo, pero también para construir una visión de desarrollo en donde todos participen, todos tengan su parte y nosotros también hagamos la nuestra. Ustedes saben que nosotros consideramos la educación como un derecho, el acceso a la salud como un derecho, el acceso a la vivienda como un derecho, pero también consideramos que es indispensable la inversión privada, ordenada dentro del Estado de derecho, etcétera, etcétera, que no impacte al medio ambiente como han impactado en el pasado. Y en eso nos ponemos de acuerdo. Por eso digo que hay un plan, hay un plan México en donde todos estamos participando. Quien no quiera participar también está en su derecho. ¿Tendría contemplado alguna llamada o encuentro con Donald Trump próximamente? Está ya en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump. Y la idea es que en estos días, bueno, viene el Día de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero bueno, que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteó en la carta, que un equipo de nosotros y un equipo de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, hablar de migración, hablar del tema de la violencia, hablar del tráfico de armas hacia México, hablar de todos los temas y también de este comunicado que hicimos público el día de ayer y del comunicado que él hizo. Por último, presidenta, preguntarle. Hay una reforma constitucional en materia de actividades del espacio ultraterrestre aeroespacial a propósito de lo que se ha mencionado aquí en esta conferencia sobre la importancia en todo este desarrollo industrial y que incluso hay empresarios presentes que tienen este involucramiento. ¿Esta está, digamos, atorada en el Senado? Porque ya se aprobó por parte de la legislatura anterior, hasta donde yo tengo el dato, en la Cámara por unanimidad, pero en el Senado está todavía no aprobada, es una reforma constitucional como tal, es decir, los procedimientos y el camino ya sabemos cuáles han sido, perdón, cuáles deben de ser. Entonces, preguntarle si usted le daría prioridad a este tema también para el desarrollo o cuál es la opinión al respecto. Gracias, le agradezco mucho la respuesta. La revisamos y la revisamos en función también de este programa integral que estamos haciendo. Gracias. Acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra. Bienvenidos, bienvenidas. Presidenta, buenos días. Angélica Guerrero, del Financiero Bloomberg. Menciona que esperara un par de días quizás para platicar con el presidente Trump. Ya dio una carta muy puntual. ¿No estaríamos quedando un poquito atrás? El canciller, perdón, el primer ministro Trudeau habló con el presidente Trump esta misma noche, dijo que esta semana incluso haría que su equipo se acercara con el presidente Trump. No habría modo de que que se pudiera agilizar, como lo ven ustedes, se trata de plantear ahora los temas. Y en segundo, de este mismo tema, las calificadoras empiezan otra vez a tener otras estimaciones, bajan el pronóstico de crecimiento. Dicen que podría haber daños colaterales, menos remesas, inflación, pérdida de empleo y depreciación del dólar. Si me pudieran comentar un poco su opinión también sobre esto, por favor. Gracias. Sí, va a haber en su momento el encuentro, es necesario. Entonces, ya se encontrará el mejor momento para que haya este encuentro, idealmente previo a que entre el equipo del presidente Trump, que es el 20 de enero. Igual los empresarios y empresarias que están aquí tienen mucha relación con empresas de Estados Unidos, entonces ellos están en mucho diálogo con empresarios. El secretario de Economía está en diálogo con empresas mexicanas, empresas en Estados Unidos, está aquí la American Chamber, que es justamente esta asociación que tiene que ver con empresas que están en México o empresas que están en Estados Unidos, que tienen mucha relación entre ambos países. Entonces, este encuentro se dará en su momento. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, frente a una publicación como lo que hace el presidente Trump? Pues evidentemente genera reacciones en los mercados, genera reacciones en las calificadoras, pero justamente lo que estamos presentando hoy es nosotros no estamos de brazos cruzados, nosotros estamos trabajando de la mano con empresarios, empresarias y otros sectores del país, organizados y no organizados para impulsar a México. Entonces, eso también lo tienen que conocer las calificadoras y otros sectores del país y de Estados Unidos y del mundo. Presidenta, ¿tú ha tenido alguna respuesta hasta ahora de las dos cartas que ya envió, tanto a Canadá como a Estados Unidos? La de Canadá no la hemos enviado, le estamos haciendo algunas modificaciones. Y repito, está en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, con el equipo de Donald Trump y del presidente Trump. Y ya habrá momento para esta comunicación, la respuesta, etcétera. Presidenta, si me permite rápidamente dos temas. Uno, sobre este cierre temporal de exportaciones o importaciones a Estados Unidos por el ganado, por un, parece ser que un caso de una contaminación de gusano. ¿Qué información tienen y qué acciones está tomando el gobierno, si me pudiera decir? Y si me permite rápidamente otro tema para dejar a mis compañeros. En el caso del acuerdo que se firmó para el derecho humano al agua, estas concesiones que en teoría o el propósito principal es reordenar las concesiones de los que firmaron ese día, tanto distritos de riego como empresas, ¿a qué porcentaje corresponde? Y ahora se hace de manera voluntaria, pero si en un futuro ellos no quisieran participar, ¿habría modificaciones para que ya no pudiera ser, digo, de manera voluntaria y hubiera cambios jurídicos en esta materia? Gracias. La primera era… me quedé con el agua, perdón. Sobre el cierre de importaciones de Estados Unidos del ganado. Hubo un caso, hay una, no sé si se llama plaga, pero hay un… que se llama gusano barrenador que afecta al ganado. Entonces, se ponen cinturones de sanidad para evitar que haya contaminación de ganado que viene principalmente por la frontera sur. Entonces, cuando hay transporte de ganado, pues se hacen las pruebas, se revisa y gracias a este cerco sanitario se encontró a un ejemplar que en efecto tenía… estaba contaminado. Entonces, lo que se hizo es que se aisló, hay todo un protocolo para hacerlo y el gobierno de Estados Unidos, particularmente el Departamento de Agricultura o Ganadería, puso una medida cautelar de inmediato y están en comunicación permanente con el secretario Julio Verdegué y esperamos que se resuelva esta misma semana, pero es parte, digamos, de este protocolo que se tiene. Sobre las concesiones del agua, ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa todavía? A veces hay una concesión que se le dio a una empresa porque la solicitó, se hizo la devaluación, se le otorgó a la empresa, pero lleva 10 años sin utilizarla. Como está concesionada para un uso industrial, para un uso agrícola, no se le puede dar esa agua que está disponible a un municipio, por ejemplo. Entonces, ¿recuerdan la crisis que hubo de sequía en la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, que en ese momento fue que se habló con los empresarios y se les dijo a ver qué parte del agua no estás utilizando, cómo podemos hacer para que se distribuya? Digamos que ahora nos estamos adelantando a eso. Y de manera voluntaria se le dice a ver, es factible que esa concesión que pediste en algún momento y que no tienes planes para utilizarla, la regreses como bien nacional para que pueda ser utilizada principalmente para consumo humano. Y muchos empresarios dijeron sí. Entonces, ¿a cuánto asciende? Es como tres veces lo que usa la Ciudad de México de agua, esa es una parte. La otra, a veces se hace una tecnificación de riego en una zona, se tecnifica, pero ese distrito de riego se queda con toda su concesión y ya usa una cuarta parte del agua que estaba usando antes o la mitad del agua que estaba usando antes. Entonces, lo que se les planteó a los distritos de riego es vamos a entrar a un proceso para hacer más eficiente el riego, lo cual va a aumentar la productividad, pero de antemano esa agua que ya no vas a utilizar para riego tienes que firmar que la vas a entregar. Entonces, eso es lo que hay hasta ahora. Y vamos a seguir trabajando. ¿Qué tiene que haber? Además, pues un orden en la base de datos de las concesiones, que hasta ahora hay tres distintos registros, tienen problemas, etcétera, etcétera. Eso causa también corrupción en algunos casos o problemas en otro. Entonces, estamos poniendo orden, los empresarios, distritos de riego de manera voluntaria están entregando parte de sus concesiones, eso permite disponer de agua para el consumo humano en aquellos lugares, particularmente de estrés hídrico. Vamos también a modificar la legislación y lo que queremos es que haya un consenso de esta legislación que vamos a modificar, particularmente en lo que tiene que ver con transmisión de derechos. Por ejemplo, hay distritos de riego que no usan el agua en invierno porque no tienen cultivo y entonces le venden esa agua a un municipio, pues como que no es muy correcto, porque tú tienes esa agua concesionada para riego, pero no para venderla para consumo humano. O hay casos, por ejemplo, que era un distrito de riego, empezó a urbanizarse la zona y ahora ese mismo que tiene los derechos le vende el agua al desarrollo inmobiliario. Pues yo creo que nadie está de acuerdo con eso. Entonces, eso es lo que queremos establecer en la legislación para que quede muy claro qué parte sí se puede hacer y qué parte nos lleva a un desorden en las concesiones y en el uso de un recurso que hoy lo tenemos escaso, particularmente en el centro y en el norte del país. Entonces, por eso fue buenísima la reunión de lunes, porque es también este acuerdo nacional por el derecho humano al agua y el uso eficiente del agua y la sustentabilidad. ¿Pero en cierto sentido de riego que participaron los empresarios, a qué porcentaje corresponde, digo, en este primer paso de todas las concesiones que se han privado? No tengo ese dato en este momento, pero se lo pedimos a Efraín para que se lo pueda pasar. ¿Pero entran las mineras también? ¿Perdón? ¿Las mineras entran también? También, también están. ¿Para canaleas? Sí. ¿Para canaleas? ¿Para canaleas? ¿Para canaleas? Sí. ¿Para canaleas? Adelante. Buenos días a todos. Camila Ayala, del CIO. Bueno, justamente, presidenta, secretario, mencionaban los efectos adversos que vendrían para Estados Unidos y de manera regional si aumentan los aranceles, pero mi pregunta va enfocada en si México está preparado para bajar la participación de Estados Unidos en nuestra economía, en la economía mexicana, y qué otro socio podría voltearse a ver y si ese sería China. También si me podrían confirmar estos efectos colaterales posibles, si los aranceles subieran, si la industria manufacturera, que es el sector que más peso tiene en el Producto Interno Bruto, sería el principal afectado, las remesas por el tema de deportación, aparte de componentes importantes en el consumo, la inflación que presionaría las tasas de interés. También, señalando los datos de la Secretaría de Economía, entre 2006 y la mitad del 2024, Estados Unidos aportaba 41.3 por ciento de la inversión extranjera en México. Y de acuerdo con el Inegi, en exportaciones entre enero y agosto del año dependemos en el 83 por ciento. Lo que estamos haciendo con la carta, con lo que está el trabajo que está haciendo Marcelo y que nos están ayudando todos y todas, es poner sobre la mesa los impactos que tendría para los tres países que somos socios comerciales poner aranceles. Y como bien explicó Marcelo, no solamente tendría sus impactos en México, sino en Estados Unidos tiene grandes impactos, no sólo para las empresas, sino para el consumidor, para quien adquiere un vehículo que va a tener un aumento de precio inmediato. Entonces, estamos poniendo sobre la mesa los impactos que eso tendría. ¿Quién abrió ese tema? Pues justamente el presidente Trump con la publicación que hizo. Entonces, nosotros lo que le planteamos es justamente no solamente estamos trabajando en migración, no solamente estamos trabajando en seguridad, en el tema del fentanilo, que es un problema de crisis humanitaria en Estados Unidos y que vamos a cooperar en todo lo que podamos, porque es un asunto hasta de solidaridad, aunque también debe verse como un tema de salud pública, no solamente de trasiego de droga o de distribución de droga. En todo vamos a cooperar con nuestras soberanías, evidentemente, defendiendo nuestra soberanía siempre y a México, pero el argumento de la Carta es si se llega a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles y subir aranceles, ¿a quién va a afectar? Pues a los tres países. ¿A quién va a afectar? A empresas de Estados Unidos que tienen 100 años, 80 años fabricando en México y que exportan a los Estados Unidos. Entonces, por eso nosotros creemos y estamos convencidos que los tres países nos fortalecemos. Yo lo dije cuando tomé posesión, no competimos entre nosotros, nos complementamos, porque es un tratado que tenemos desde hace muchos años y eso lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, la nueva administración, lo sabe el primer ministro Trudeau, su equipo y los empresarios de Canadá. Entonces, por eso ponemos sobre la mesa todos estos argumentos para el momento en que podamos platicar y que también empresarios y empresarias participen en esta conversación, no solamente los gobiernos. Ahora, ¿en qué consiste el Plan México? ¿En qué consiste el Plan México? Entre otras cosas, en fortalecer lo que fabricamos aquí. Incluso mucho de lo que importamos de países asiáticos, particularmente de China, nosotros queremos que se fabrique en México. No es de un año, no, pero sí es un plan en donde queremos fortalecer nuestras cadenas productivas y también el comercio con otros países. ¿Cuáles privilegiamos? Pues donde tenemos tratado de libre comercio. Y después de eso también hay espacio para el comercio con otros países. Pero así está establecido no solamente por nosotros, sino por las organizaciones internacionales a las que pertenece. ¿Pero la economía mexicana sí estaría preparada para una baja de participación de su principal socio comercial? Es que no creemos que la vaya a ver. Presidenta, igual el día de ayer mencionaba lo de los aranceles. Y de todas maneras tenemos nuestro Plan México. Está bien. Mencionaba la parte de los aranceles ayer, presidenta. Me preguntaba si sería general o si a algunos sectores en específico, si nos pudiera detallar. Si es necesario, lo está preparando la Secretaría de Economía. Entiendo. Y en ese sentido también la siguiente pregunta es para los empresarios. Si están evaluando alguna estrategia para las industrias mexicanas para adaptarse a este posible escenario de subida de aranceles. Sabemos que presentaron este plan, pero me gustaría conocer de manera específica, sobre todo por sector, qué planes estarían proponiendo o cómo ven la situación. ¿Alguien quiere comentar? Si quieres. Le recordaba, Irina, que sólo el 17 por ciento de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83 por ciento de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales, que somos parte de cadenas globales, somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer, las vamos a fortalecer, porque además el T-MEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo, no necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100 por ciento en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100 por ciento, creo que esto es una cuestión de diálogo, es una cuestión de diálogo entre los tres países, somos el socio más importante que tiene Estados Unidos, es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces, también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena, gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces, tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces, las tarifas, yo creo que en este proceso eran celes famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel… Mira, el año pasado tuvimos, somos partes del México United States CEO Dialogue, el secretario de Agricultura comentó que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon una semana los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar, a quien van a afectar es al último consumidor, que van a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces, tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. Sobre… ¿Ahora quieres comentar? Sí, adelante. Gracias, gracias. Bueno, yo quisiera nomás rápidamente poner un poquito en otro contexto la pregunta, y es básicamente en el sentido de lo que está pasando geopolíticamente con China y con Norteamérica. Y cuando vemos un poquito las estadísticas, vemos tres regiones grandes en donde el comercio se ha venido regionalizando, una es Europa, Alemania como el centro y Europa del este como un área de alta competitividad, de bajos costos. Si vemos China, si vemos Asia, que es el otro sector, vemos una China como el centro y vemos a Malasia, vemos a Vietnam, vemos a Indonesia como sus zonas de costos muy competitivos. Cuando vemos Norteamérica y vemos la posición que tiene que tomar Norteamérica y la visión de Estados Unidos, nosotros somos una parte muy importante que complementa la competitividad para poder llegar a eso. Cuando vemos la dinámica de qué ha pasado con el comercio internacional, lo que vemos es que China le ha venido ganando espacio muy fuertemente a lo que es Norteamérica, a lo que es Estados Unidos. El comercio, por ejemplo, la participación en las exportaciones al mundo de Estados Unidos de 2000 a 2020 se ha caído casi un 30 por ciento, la de China se ha doblado. Cuando vemos un poquito hacia adelante, Estados Unidos nos necesita, nos necesita como un socio importante para poder enfrentar a China. Necesitamos ser aliados, necesitamos ser socios. Este esquema de aranceles lo que haría es que le restaría mucha competitiva a Estados Unidos en sus exportaciones hacia el mundo, que lo que necesita es al revés, porque cuando vemos el efecto geopolítico de que China va tomando cada vez mayor participación comercial, va tomando mayor participación geopolítica en los países que tiene. Entonces, aquí lo que necesitamos y lo que estamos trabajando desde el sector empresarial junto con el gobierno y la presidenta nos acompañó en la reunión del CEO de ILO, es realmente cómo podemos fortalecer a Norteamérica para enfrentar a China. México importa de China 120 mil millones de dólares, Estados Unidos importa de China 450 mil, 460 mil millones de dólares, Canadá importa 60 mil millones de dólares. Si podemos traer todos esos empleos a la región, vamos a poder dar empleos, mejores salarios y vamos a poder mejorar y vamos a reducir drásticamente la migración, porque la gente se va a quedar en México con mejores empleos. Entonces, toda la lógica tiene que ver que tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar juntos. Si realmente se llegara a implementar esto de los aranceles para Estados Unidos, sería darse un balazo en el pie. Yo creo que Estados Unidos tiene la sabiduría y nosotros tenemos la capacidad y vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno para poder ir adelante y tomar este beneficio para toda Norteamérica. Pero estamos trabajando en eso. Ayer la U.S. Chamber, por ejemplo, sacó ya un desplegado en el que dice hay que trabajar en fentanilo, hay que trabajar en migración, pero los aranceles no son la respuesta. Entonces, estamos todos trabajando en eso y creo que vamos a poder salir adelante y vamos a poder sacar un provecho de esta amenaza que, como acaba de decir Gina, nos dieron. Gracias. Ahora, vamos, estamos hablando ahora del tema de los aranceles, pero ya vamos a tocar también aquí en La Mañanera y en otros espacios, el tema de lo que significaría que hubiera deportación. ¿Cómo contribuyen las y los mexicanos en Estados Unidos? Desde las y los trabajadores del campo, que son de primera, hasta el científico que trabaja en un lugar, porque todos nuestros con nacionales que están del otro lado de la frontera contribuyen a la economía de Estados Unidos y a todas y todos los vamos a defender y a reivindicar, porque los mexicanos y las mexicanas son los trabajadores de primera, como lo dije ayer. Entonces, esta idea de que son criminales es falsa. No, son hombres y mujeres trabajadores como ningún otro. Entonces, también vamos a dar esos datos. Hoy sale creo que en la jornada lo que significaría que tantos trabajadores no dejaran de trabajar en Estados Unidos, no sé qué porcentaje del PIB, tres por ciento. Entonces, esa parte también la vamos a presentar aquí, lo que significa el trabajo de las y de los mexicanos en Estados Unidos, que por lo demás también nos necesita. Y por otro lado, también es importante, porque ahora que estuve en el G-20 también nos vimos con nuestros hermanos, amigos, compañeros, presidentes de América Latina, y también ese trabajo y ese comercio y ese vínculo es fundamental y se va a fortalecer hoy. Hoy lo platicamos con Marcelo. Presidenta, una última pregunta. Sobre la presentación de este plan y este consejo, ¿cuáles serían los objetivos en materia de inversiones?, ¿algún número que nos pudiera detallar igual de generación de empleos?, mencionaban que las miras son a mediano y corto plazo, ¿cuántos años serían entonces de resultados? Desde el próximo año vamos a dar resultados. De hecho, ya, pues no se van hoy a Querétaro. Querétaro, fíjense, en Querétaro se ha desarrollado la industria aeroespacial, eso lo ha trabajado mucho Marcelo desde que era canciller, y bueno, es de antes, pero particularmente desde la cancillería. Entonces, Querétaro es una zona de producción aeroespacial muy importante y ahora el objetivo es que se construya el motor completo, la turbina completa. La inversión es muy importante, sí que además también estarían enfocados a abastecer o vaya, a surtir a industria nacional, porque ahorita 80 por ciento de lo que se produce es para exportación y queremos seguir produciendo y más para exportación, pero también queremos que se hagan los coches que los mexicanos usamos, no sólo las pick-ups o las SUVs grandotas, etcétera, etcétera. Y hay tres proyectos importantes de empresas norteamericanas con inversiones ya en México que van a exponenciar sus inversiones de manera importante. Por ejemplo, para investigación clínica, en donde tenemos ahora sólo 200 millones de dólares en investigación clínica el año, traemos a partir del tercer año mil millones de dólares anuales en inversión clínica. Entonces, en cada uno de los sectores les podemos dar metas específicas que se tienen, que son cuantitativas, pero que en muchos casos también son cualitativas, porque otra vez dentro de las 10 tareas que se nos encomienda también está duplicar la educación dual, las carreras técnicas y las certificaciones para garantizar esa transición de los jóvenes. También está el incremento de patentes, que Marcelo ha hecho un hincapié importante en que muchas de las patentes que se crean en México se registran en Estados Unidos por ingenieros mexicanos. Y ahí vamos a trabajar muy de la mano de empresas para impulsar que se registren en México y que desde luego tengan la protección intelectual que merecen y que les podemos dar. Y yo te diría, en cada uno de los sectores, en la industria química y petroquímica tenemos importante, en textil tenemos la métrica en empleos. Se han perdido, por ejemplo, en el tema de zapatos, 30 mil empleos en Guanajuato en los últimos años. Entonces, ahí tenemos una meta de recuperación de empleos, porque además el 80 por ciento de esas empresas son micro y desde luego tenemos un compromiso especial con ellos. Entonces, ahí están todos los números, tenemos metras, tenemos métricas, tenemos responsables y vamos a trabajar para que haya. Desde luego es un plan a largo plazo, pero habrá resultados todos los años. Vamos a tomar dos más y ahí vamos a cerrar. A ver, aquí en la esquina. Buenos días, presidenta Arturo Merlín, del 11, 11 Noticias y 11 Noticias Digital. Presidenta, después del anuncio de Donald Trump del 25 por ciento de los aranceles, el día de ayer las acciones de General Motors, Ford, Toyota, Stantys, Honda, entre otros, tuvieron una caída de acciones, la más grande de 8 por ciento de General Motors. ¿Pensarían ustedes en reunirse con empresarios estadounidenses, por ejemplo, con los dueños de las automotrices, para explicarles que un arancel del 25 por ciento no convendría a la economía norteamericana? Ya está en eso, Marcelo. De hecho, aquí está la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. La siguiente pregunta. Una de las razones por la que ganó Donald Trump en las pasadas elecciones, según especialistas de Estados Unidos, es que en los ciudadanos había molestia por el aumento de la inflación. ¿Hay alguna estimación de cómo impactaría la inflación en Estados Unidos sobre la imposición de estos aranceles de encarecer las cadenas de suministro? Sí, se dio un ejemplo, nada más en una pick-up, pero como ese hay muchos otros ejemplos del impacto inflacionario que, como bien decía Gina, tendría el poner aranceles. Y la última pregunta, presidenta. La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dijo que no habría que politizar estos temas porque lo único que perten son las economías, esto después de que se diera a conocer un plan para que México dejara de importar productos desde China. ¿Qué opina de esto, presidenta? No es un tema de politización y además se tienen buenas relaciones con China, porque también es importante decirlo. Nosotros tenemos buenas relaciones con todo el mundo y tenemos muy buenas relaciones con China y hay comercio con China. El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional por la importación lo recuperemos, incluso más. Pero es un asunto no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, de una política de desarrollo nacional. Entonces, no tiene que ver con una nacionalidad u otra. Evidentemente, nosotros qué privilegiamos aquellos países donde tenemos tratado de libre comercio y particularmente el T-MEC que ha sido benéfico para México. Pero eso no quiere decir que no pueda haber importación de productos de uno u otro país. Y además que no tengamos nuestro propio plan, por eso se llama Plan México, porque es un plan para el fortalecimiento del desarrollo económico y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Precisamente sobre el Consejo Empresarial y el Plan México, ¿este consejo participará o participaría en las negociaciones, en la renegociación, en la revisión del T-MEC y de qué manera sería? Sí, pues todos ellos nos van a acompañar, le llaman el cuarto de al lado, que es… Ahí hay una… así se llama, ¿no?, así se llama, que de hecho aquí están algunos de los que participaron, porque hay una mesa, digamos, de acuerdo de negociación principal y hay empresarios, mexicanos, estadounidenses, canadienses, que están apoyando en toda la negociación y le llaman el cuarto de al lado. Gracias, presidente. Sí. Bueno, la última, a ver aquí. Hola, buenos días. Maya Averbach, de Bloomberg News. A la presidenta y al secretario, cuando México habla de responder a Estados Unidos, posiblemente con aranceles propios, serían productos específicos o serían generalizados, en qué contexto consideraría responder de esa forma y cómo evitarían que la inflación se dispare en México de nuevo. Lo está preparando el secretario, o sea, lo que está preparando, pues si llega a haber aranceles, en qué México también subiría aranceles. Entonces, es un trabajo técnico de aquello que representaría también beneficios para México en caso de darse una situación como esta. La idea es que podría ser un arancel general, como Trump lo está mencionando, de lado de Estados Unidos. ¿Por qué no cuando tengamos preparado y listo todo esto, si es necesario, se presenta? Moody's el día de ayer revisó sus pronósticos de crecimiento para México a la baja, diciendo que posiblemente crecería la economía 0.6 por ciento, lo cual es obviamente menor de lo que la Secretaría de Hacienda tenía pronosticado para 2025. En caso de que esto pase, ¿cuál sería la estrategia de México frente a una situación de menor crecimiento, de cuáles sectores podríamos ver un intento de impulsar la economía y cómo mantendrían la recaudación mencionado en el presupuesto actualmente? No sé cuáles sean las consideraciones de Moody's, pero no coincidimos, porque eso ocurriría si nosotros nos cruzamos de brazos y esperamos a que la economía crezca solita, a que solos aumenten los salarios, a que haya bienestar en México y no. El presupuesto de egresos de la federación tiene, digamos, tres ejes fundamentales, o cuatro. Uno, cumplir con todos los compromisos que tiene México de deuda, que entonces se cumple con todo ello. Dos, todos los programas de bienestar están garantizados y eso permite que haya recursos en el mercado interno, estamos hablando de 800 mil millones de pesos para el año que entra. Tiene garantizada la inversión pública en carreteras, en agua, en trenes y en otros sectores donde va a haber inversión pública que está vinculada con este plan. Y además potenciar toda la inversión pública que existe, es decir, estamos haciendo un plan maestro con cada estado de la República, de tal manera que, digamos, yo estoy por… creo que llevo 19 estados, en donde me siento con las y los gobernadores y decimos, a ver, ¿cuáles son tus prioridades? Pues es la carretera 57 en Coahuila. Ah, bueno, ¿cuánto le vas a poner tú, cuánto le voy a poner yo? Se pueden utilizar esquemas de participación privada, que no son APPs ni concesiones, sino esquemas nuevos que estamos desarrollando, sí o no. Agua, no hay agua en estas localidades de Oaxaca, solamente en la cabecera municipal. Bueno, ¿cuánto le va a poner el municipio, por poco que sea su recurso?, ¿cuánto le va a poner el gobierno del estado?, ¿cuánto le va a poner el gobierno federal? Entonces, eso evita que se dispersen los recursos que tenemos desde el sector público y al mismo tiempo un plan para la inversión privada. Entonces, por eso no coinciden nuestras estimaciones, porque ellos tienen modelos que además ahora le ponen, bueno, y si hay aranceles, pues va a impactar el crecimiento económico y así los desarrollan. Nosotros no, nosotros somos proactivos, es decir, queremos que haya crecimiento económico, queremos que haya distribución, queremos que haya buenos salarios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es un plan distinto y cuando vean que da resultados, por eso digo que no es sólo un consejo empresarial más, sino es un consejo que va a estar activo en el vínculo del sector privado, con el sector público, desarrollando todo aquello en lo que coincidimos. Entonces, ¿proactivo para qué? Pues para que haya desarrollo en el país. Y si se llega a ver, por ejemplo, como ellos mencionan, afectaciones a las remesas que afectan en la economía o afectaciones en inversión extranjera, por lo que está diciendo el presidente electo de Estados Unidos, ¿cuáles serían otras medidas que podría tomar México? Hay que ir paso a paso y tener distintos escenarios, no es si haces esto, yo hago esto. Por eso es un plan de corto y largo plazo lo que estamos construyendo. Entonces, no creemos que se vaya a presentar una situación de este tipo y ponemos sobre la mesa todos los argumentos. ¿Por qué? Porque le afecta a Estados Unidos. Entonces, hay un tema, migración, a lo mejor el presidente Trump no está enterado de todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, hablaba de la caravana, una de las caravanas en la publicación, se ha tendido la caravana, ya se quedó en distintos lugares en nuestro país, ya ni siquiera está caminando una de las caravanas que venía. Entonces, todo ese trabajo integral que se está desarrollando respecto a migración disminuida de los mexicanos que emigran a Estados Unidos por todo lo que se ha hecho en el país y de personas que transitan en México para llegar a la frontera, pues hay un trabajo integral a lo largo y ancho del país, inclusive el que los permisos del llamado CBP-1 estén en el sur y no lleguen al norte. Entonces, hay un programa en migración. En seguridad tenemos estrategia y está dando resultados. Entonces, ¿va a haber colaboración? Sí. ¿Va a haber cooperación? Sí. ¿Nos interesa el tratado? Por supuesto, por supuesto, sí es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas décadas con nuestra economía. ¿Privilegiamos la relación comercial del tratado? Sí. Incluso ayer lo leí, el presidente López Obrador puso aranceles en el 2023 y en el 2024 para productos que vienen de países en donde no tenemos tratado de libre comercio. Entonces, es este plan que estamos desarrollando conjuntamente y si se presenta una situación, pues no va a ser de bote pronto lo que hagamos, sino que nos estamos preparando de manera conjunta. Entonces, por eso ayer yo decía, calma, tranquilos, tranquilas, todos y todos, porque estamos unidos, estamos trabajando y sobre todo por nuestro pueblo, que es a quien nos debemos. Hablando del tema de inmigración, México en el último año ha aumentado de forma significativa las detenciones de migrantes. Como usted menciona, eso ha contribuido a una disminución en el número llegando a la frontera de Estados Unidos, pero los migrantes en testimonios comentan que también ha contribuido a un aumento en secuestros, extorsiones y violaciones de derechos humanos. Solicitudes de transparencia por personas defensoras muestran que el INM ha trasladado más de 130 mil personas en autobuses, muchos de ellos cerca de la frontera norte hacia el sur para prevenir el cruce de migrantes en la frontera. Dado las amenazas de Trump, ¿cuáles otras medidas está considerando México para frenar la migración? ¿Cómo lo haría sin someter a los migrantes a mayores violaciones de derechos humanos? Y en el presupuesto se menciona un plan para aumentar los recursos del INM con tarifas aeroportuarias. ¿Cuánto más pretenden recaudar y a qué se destinarían esos recursos adicionales? Sí, no estamos de acuerdo con la visión que mencionas y la estrategia de migración o de atención, que no es problema, sino es un fenómeno, no se puede llamar el problema migrador, es un fenómeno la migración. La principal es atender a las causas. No se olviden que nosotros desde Amexid apoyamos a jóvenes y a familias en Honduras, en El Salvador y en Guatemala para evitar que migren. No se olviden también que incluso se apoya económicamente en caso de que sean regresados a sus países por una única ocasión, pero es un programa integral que tiene varios planteamientos y una parte de los que llegan a la frontera llegan ya con permiso. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, a todos aquellos que tienen este permiso de trabajo que se llama CBP-1, los lleva con permiso por zonas en donde pueden hacer el recorrido de manera segura en nuestro país. Entonces, una política integral que evidentemente esta movilidad laboral, que en realidad es eso, pues también es un tema que se tiene que trabajar con los Estados Unidos. Se hicieron diálogos de altísimo nivel desde el diálogo bicentenario o el acuerdo bicentenario con el presidente Biden y en su momento con el presidente Trump. Entonces, por eso siempre decimos la mejor manera es colaborar, sentarnos a la mesa defendiendo nuestras soberanías, siempre, pero colaborando en aquellos temas en donde es indispensable la colaboración. Por ejemplo, bandas que se dedican a la trata de personas, pues es algo que se tiene que colaborar, a veces es desde otros países que ni siquiera son vecinos, pero también con Guatemala, con México y con Estados Unidos, porque son mafias que se dedican a transportar personas. Por supuesto que es parte de todo el programa de atención al fenómeno migratorio. Pero ¿México buscaría aumentar esos esfuerzos que ya estaba haciendo en estos años en respuesta a la exigencia del nuevo gobierno estadounidense? Sí, primero que conozcan lo que estamos haciendo, porque si ustedes se fijan en la publicación del presidente Trump dice, que no estamos de acuerdo en la forma en que lo dice, pero dice así, debido a que viene una caravana que se dirige a la frontera, ¿y qué decimos nosotros? Esa caravana ya no se dirige a la frontera. Entonces, a lo mejor no conoce todo lo que se ha hecho en el último año y que nosotros ya estamos fortaleciendo, entonces es importante que se conozcan los esfuerzos que está haciendo México y muchos otros, porque, por ejemplo, hay zonas del sur del país y también en donde llegan, por ejemplo, en el AIFA algunos migrantes, en donde hay zonas de atención integral, sean mexicanos o no, empleo, apoyos, es decir, es una cadena de servicios que se otorga a aquellas personas que no pudieron entrar a los Estados Unidos y que están retornando, o aquellos que vienen de Estados Unidos y retornan. Entonces, por eso digo, lo primero es el conocimiento de este esfuerzo integral que está haciendo el gobierno de México. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.